Vamos a darle un saludo muy especial a la Santísima Virgen, porque sabemos que ella es nuestra gran aliada. Ella, como madre, como modelo, como amiga, como discípula de Cristo, sabrá guiarnos de camino hacia el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, hoy vamos a compartir una reflexión que se llama la preparación inmediata a la Navidad. Preparación inmediata a la Navidad. Porque queremos vivir esta celebración no como paganos, sino como verdaderos cristianos. Y sobre todo, porque es un acto de reconocimiento y de gratitud ante Cristo. Recibir todo lo que Él quiere darnos en este tiempo precioso de Navidad. ¿Cómo prepararnos? La Iglesia le ha dado mucha importancia a esto de la preparación. Por eso hemos tenido todo ese tiempo que se llama, ¿cómo se llama este tiempo? El Adviento, el Adviento, que tiene siempre sus cuatro domingos, de modo que son casi cuatro semanas de preparación. Pero ahora vamos a hablar de la preparación inmediata. Y para eso nos va a servir la Sagrada Escritura. En la Biblia hay dos evangelios que nos hablan del comienzo de la vida de Cristo en esta tierra. Esos dos evangelios son San Mateo y San Lucas. Los otros dos evangelios, es decir, San Marcos y San Juan, por supuesto nos dan testimonio de Cristo. Pero el evangelio según San Marcos empieza su texto en la época del bautismo de San Juan. Bautismo de San Juan, el que llamamos precisamente bautista. Cuando Cristo recibe ese bautismo de Juan, ahí empieza San Marcos. O sea que no nos dice nada sobre los comienzos de la vida de Cristo. De ahí no nos dice nada. Y el evangelista San Juan, aunque se remonta al origen eterno de Cristo, porque dice en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ese Juan no nos dice nada sobre el nacimiento mismo de Cristo sobre la infancia. Sino que ya cuando lo presenta, lo presenta mayorcito. De manera que en el capítulo segundo de San Juan, ya aparece su primer milagro en las bodas de Caná. Así que Marcos empieza con el bautismo que Cristo recibe de Juan. Y el cuarto evangelio, el del evangelista San Juan, nos presenta a Cristo desde las primeras señales o primeros milagros que realiza. Así que los otros dos evangelios, el de San Mateo y el de San Lucas, son los que nos van a servir. Muy concretamente, los capítulos primero y segundo de San Mateo y los capítulos primero y segundo de San Lucas. Eso quiere decir que en toda la Biblia tenemos especialmente esas dos partes. Mateo capítulos uno y dos, Lucas capítulos uno y dos. Esos son los textos que nos van a servir especialmente en esta reflexión. Y nos vamos a fijar sobre todo en las personas. Es decir, todos esos nombres que se mencionan en esos capítulos, se mencionan para provecho nuestro. Para que nosotros aprendamos algo. Para que nosotros mismos nos preparemos para recibir a Cristo. De manera que los nombres que aparecen en los dos primeros capítulos de Mateo y en los dos primeros capítulos de Lucas, son los que nos van a servir en esta ocasión. El evangelista San Mateo abre su texto con una lista precisamente de lo que podemos llamar la familia de Jesús. Jesús, es decir, los antepasados. Las primeras palabras del evangelista San Mateo son estas. Evangelio de Cristo o genealogía, digo mejor, genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esas son las palabras que utiliza San Mateo. Y ustedes pueden recordar que San Mateo empieza a contar. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá de la mujer, Judá de Tamar engendró. Y ahí nos va siguiendo una lista de bastantes nombres. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿para qué sirve esa lista tan larga? Donde hay muchos nombres que uno hasta le cuesta trabajo pronunciar. Esrón, me acuerdo que hay uno. Aminadab, Tamar, Rajab. Esos nombres tan raros, ¿para qué nos sirven a nosotros? Bueno, hay dos enseñanzas que vamos a sacar de esos nombres. Primera, como lo destaca San Mateo cuando dice, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Nos está mostrando que Jesús es descendiente del pueblo elegido. De manera que el pueblo que recibió las promesas, que fue el pueblo que descendió de Abraham, el pueblo que vino de Abraham, ese pueblo que recibió las promesas, es el mismo pueblo del que viene Jesús según la carne. Y de ahí aprendemos que Jesús es el cumplimiento de las antiguas promesas, es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a los patriarcas, empezando por el mismo Abraham. Dicho de otra manera, ahí aprendemos que Dios es fiel a su palabra, que Dios cumple sus promesas. Y que Dios vino en primer lugar, para cumplir bien en la persona de Cristo, para cumplir las promesas hechas al pueblo de Israel. Lo segundo que aprendemos en esa lista de nombres, es que ahí aparecen muchas historias, claro. Y varias de esas personas que aparecen ahí, pues son gente que cometió cosas muy graves. Por ejemplo, el hijo de David que hereda el trono se llama Salomón. La mamá de Salomón, que aparece mencionada en el texto de San Mateo, se llama Betsabe. Y esta Betsabe, la mamá de Salomón, esta Betsabe fue la mujer con la que el rey David cometió adulterio. Porque cuando él se enamoró de ella, ella era una mujer casada. Y David quiso deshacerse del esposo de ella. Y como David era poderoso, entonces urdió un plan para deshacerse de Urias, que se llamaba el esposo de Betsabe. Y logró que lo mataran para casarse con esta mujer. Esa no es una historia bonita. Esa es una historia espantosa. Y eso es parte de la familia de Jesús. Y así también encontramos que dentro de esos nombres aparece una mujer llamada Rahab. Que a veces se escribe con H, Rahab. Y esta Rahab era la prostituta más famosa de la ciudad de Jericó. Entonces nos impacta mucho eso. Que dentro de la familia de Cristo hay estas historias. Aparecen esta clase de personas. Y también aparecen otros escándalos. Por ejemplo, un hombre llamado Judá, que fue de los doce hijos de Jacob. Se apasionó más que enamorarse, se obsesionó con una mujer. Que también se menciona en el texto de San Mateo. Esa mujer se llamaba Tamar. Y Tamar resulta que era medio hermana de él. De modo que fue una relación de incesto. Y entonces dice uno, oiga, pero ¿de qué familia viene Jesús? Porque tiene incesto, homicidio, adulterio, prostitución. ¿Qué tiene Jesús? La familia de Jesús tiene lo que tiene la mayor parte de nuestras familias. Barro y pecado. De ahí viene la familia de Jesús. De ahí viene Cristo según la carne. Y ese es un gran mensaje para nosotros. Esta lista de nombres extraños. Gente de la que casi no sabemos nada. Ya es un mensaje para nosotros. Porque a veces uno siente. Que por las cosas que han pasado en la familia de uno. Que por esas cosas. Como que Dios no lo va a voltear a mirar a uno. Imagínense que en la familia de uno. Como pasen esas cosas. Que por allá resultó una prima, una sobrina dedicada a la prostitución. Esa es una cosa que uno le avergonzaría mucho. Que después resulta que mi hermano mayor se apasionó por allá por una media hermana. Y entonces cometieron incesto. Y eso también sería una gran vergüenza para uno. Pero ¿qué nos está diciendo esta lista de nombres? Que más allá de las miserias, de los pecados y de las suciedades que tenga nuestra familia. Cristo ha querido salir. Ha querido brotar como flor purísima. Aunque sea de un árbol tan dañado. Y ese es un mensaje de enorme esperanza para nosotros. Porque ese es un mensaje que nos está diciendo que también del barro nacen flores. Y que también en nuestra vida, en donde ha habido tantas cosas tan duras, Dios puede nacer y quiere nacer. Entonces ya aprendimos dos cosas en esa primera lista de nombres. Aprendimos que Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Y hemos aprendido que el barro, que ese barro que es nuestra familia, ese, Dios también lo quiere y lo puede utilizar para darnos los tesoros de su gracia. Bueno, con esa certeza me alegra que el aplauso sea para Cristo. Que sientas ese gozo. Que sientas que tu familia, óyemelo bien. Tu familia puede ser bendecida, créelo. Tu familia puede ser bendecida. No pienses que por pecados que se cometieron, por adulterios que se cometieron. Porque a veces, pues es que esa vida que llevaba una tía mía, es que esa vida que llevaba mi hermana. No pienses que eso va a ser un obstáculo insalvable. Hay una frase que dice San Pablo que viene muy bien en este momento. Dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado. ¿Qué pasó? Sobreabundó la gracia. No quiere decir que a Dios le guste el pecado, ni que Dios esté obligado a dar su gracia. Pero sí quiere decir que es tan bondadoso y tan poderoso el Señor, que a Él no lo va a frenar nuestro pecado. Ese es un mensaje que nos deja esa lista. ¿Quién más aparece en la lista en estos dos capítulos de San Mateo y los dos capítulos de San Lucas? ¿Quién más aparece por ahí? Pues mucha gente. Y yo voy a tomar personas que son relativamente menos conocidas. Y luego nos vamos acercando a los padres mismos de Cristo. Bueno, entonces, vayámonos por ejemplo al Evangelio según San Lucas. Ahí nos encontramos en el capítulo segundo, que hay un hombre anciano llamado Simeón. Simeón y otra mujer también muy mayor llamada Ana. Y resulta que estos dos habían recibido una certeza de parte del Espíritu Santo. Simeón había recibido como una voz, como una palabra de Dios que le decía que él no iba a morir sin ver el Mesías. Por eso, en el capítulo segundo de San Lucas, aparecen las palabras de júbilo de este hombre que se llamaba Simeón, cuando se encuentra con Jesús. las palabras que dice este anciano son Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todas las naciones, luz para alumbrar a tu pueblo y gloria, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, de Simeón no sabemos casi nada, pero hay una certeza que tenemos. Es un hombre humilde, orante, creyente. Es un hombre que ha recibido las promesas de Dios. Y es un hombre que, como nos dice el evangelista San Lucas, esperaba el consuelo de Israel. Cuando ya encuentra a Cristo, encuentra su descanso. El anhelo de su corazón era ver al Mesías, era encontrarse con el Mesías. Y ese anhelo se lo concedió Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Porque lo interesante es irlo aplicando a nuestra vida. Eso nos dice de qué modo hay que aguardar a Cristo. Fíjate las palabras de Simeón, te las repito. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Es decir, Simeón centra el propósito de su vida solo en una cosa. Simeón centra todo su anhelo, su alegría y prolonga sus años en dura esfera solamente por un motivo, por encontrarse con Jesús. Eso, esa es la manera, esa es la actitud que también nosotros hemos de tener. Un anhelo tan grande como el que sabe que en Cristo está todo el sentido de su existencia, el que sabe que en Cristo está todo su gozo y sobre todo en Cristo está mi descanso. Esa es la manera de buscar a Cristo. ¿Qué nos enseña Simeón? A poner a Cristo en el centro de nuestros anhelos y a reconocer en Él el único en el que puede descansar verdaderamente nuestro corazón. De inmediato viene a nuestra memoria aquella frase tan hermosa del gran obispo San Agustín. Decía San Agustín, hablándole a Dios, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Descubrir que somos para Cristo, que somos para Él, que somos para su gloria, que somos para su reino, que somos de su casa y de su familia. Nos dice San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los Efesios, ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, ya somos de la familia de Dios. Y eso es lo que sintió San Agustín y eso es lo que sintió Simeón. ¿Qué aprendemos de Ana? Ana fue una mujer que estuvo casada en su juventud durante siete años solamente. Quedó viuda y luego Dios le permitió una vida larga. Una vida que llegó hasta los ochenta y cuatro años cuando se encuentra con Cristo. Hay como un paralelo en esto de la edad avanzada, hay un paralelo con Simeón. Pero llama la atención el caso de Ana, de una manera muy explicable, muy natural y por qué no decirlo, muy bella. Ella buscó en primer lugar su felicidad, su realización en el matrimonio. Pero su matrimonio duró poco relativamente, solo siete años duró casada. Quedó viuda esta mujer, ¿qué hizo ella? Se llenó de desesperación o de amargura, salió buscando a ver dónde conseguía a alguien más. Aunque no estaría, aunque no sería ilícito si ella se hubiera casado nuevamente. Ana tomó una decisión mejor. Nos dice el evangelista Lucas, se dedicaba a la oración, el ayuno y la penitencia. Y hablaba del Mesías a todos los que se acercaban al templo, porque Ana también conoció a Jesucristo. Esta era una mujer muy mayor. Y es tan hermoso ver que cuando la vida, por decirlo de esa manera, cuando la vida le juega a esa mala pasada. Cuando ella se queda viuda, no se entrega a la amargura, sino que se entrega a Dios. Y siendo quien era, una persona tan mayor, a sus 84 años se convirtió en evangelizadora. Tal vez algunos de los aquí presentes ya tengan sus 84 años, tal vez. Pero a mí me maravilla que una persona a esa edad, en vez de decir, yo me dedico ya a descansar, ya yo estoy jubilado, yo ya no sirvo para nada. Mira, si conoces a Cristo, sigue el ejemplo de Ana, que a sus 84 años evangelizaba. Nos dice San Lucas, y hablaba del Mesías a todos los que llegaban al templo. Su tarea, su misión, humanamente hablando, parece que no dio mucho fruto. Porque no quedaron como rastros de esas palabras que ella entregó a los que iban al templo. Pero ella no se amedrentó por eso. Me parece tan hermoso ese gesto de ella. Porque no me cuesta trabajo imaginarla como esas personas que lamentablemente a veces despreciamos también en nuestro tiempo. Yo me imagino todos esos judíos y judías que iban al templo y se encontraban con esta abuelita, con sus 84 años, hablándoles. El Mesías vino, yo lo tuve en mis brazos, ya ya nació el Mesías. Y la gente la miraría y diciendo, esta viejita loca, ¿cuándo será? Que se aparta de aquí, nos deja tranquilos. La gente la despreciaba como viejita loca. Pero ella no se amedrentó por eso. Ese es un testimonio también para nosotros. Una persona que en primer lugar no se frena por la edad. Y en segundo lugar no se frena por la burla. Y yo creo que este es un gran testimonio porque nos muestra lo que significa encontrarse con Jesucristo. Encontrarse con Jesucristo significa que más allá de las limitaciones de mi edad o más allá de las limitaciones y de las burlas de la gente, el amor y el fuego que llevo por dentro son más grandes. Amén. Son más grandes. No nos vamos a detener. Porque la gente nos va a considerar ridículos muchas veces. Y la gente va a considerar que mejor deberíamos dejarles la vida tranquila. Pero aquel que sigue el ejemplo de Ana se da cuenta que más allá de las burlas de las personas o las descalificaciones, Dios sigue haciendo su obra. Y aunque no hubo muchos que le creyeran, sí alcanzó a ver quien se acordara del gesto de ella. Porque con sus 84 años se evangelizaba y porque en el Evangelio quedó el recuerdo, quedó el rastro, la huella de una mujer que no se detuvo ni por ser mayor ni porque se le burlaran. O sea que podemos aprender de estos dos mayores. Podemos aprender de Simeón y podemos aprender de Ana. Sigamos recorriendo gente. ¿Quiénes más tenemos por ahí cerca? Bueno, pues tenemos a la familia de Juan Bautista. Este hombre, el papá de Juan, se llamaba Zacarías. Según el ordenamiento que tenía Dios en el Antiguo Testamento, Zacarías era un hombre casado y era levita. Él oficiaba ahí en el templo. Y una vez le tocó ofrecer el sacrificio más solemne, que es el sacrificio de propiciación por el perdón de los pecados. Y por consiguiente tenía que entrar al lugar más secreto, llamado el Santa Santorum, el santo de los santos en el templo de Jerusalén. Y estando allá en ese lugar secreto y santo, una visión, algo maravilloso le sucede ahí en el recinto, donde se realiza, donde de alguna manera se renueva la alianza con Dios. Dios quiere renovar su alianza con Zacarías. Zacarías tenía un dolor muy grande que compartía con su esposa y a una mujer anciana. Zacarías e Isabel eran estériles. Pero se le aparece en ese recinto un ángel llamado Gabriel, y Gabriel le hace una promesa. Gabriel le dice, vas a tener un hijo. Estas palabras para un hombre ya tan mayor y con una esposa tan mayor, a la que ya le había pasado su tiempo de fecundidad, estas palabras resultan imposibles de creer para Zacarías. Entonces hace una pregunta, ¿y yo cómo voy a estar seguro de eso? El ángel no retira el regalo. Dios no retira el regalo que le va a dar, que es un hijo llamado Juan Bautista. Ese regalo no lo retira, pero lo reprende, lo reprende. Te vas a quedar mudo, le dice. Y este niño, Juan Bautista, fue engendrado en medio de la mudez, en medio de la mudez del papá, que se llamaba Zacarías. Zacarías e Isabel son los papás de Juan. Y Juan, seis meses mayor que Cristo, es el precursor. ¿Qué podemos aprender de esta familia? Bueno, de la mudez de Juan, no lo critiquemos demasiado. Ciertamente falló. Ciertamente Zacarías, perdón, si dije mal. Zacarías falló. Ciertamente falló. Le falló la fe. Le pareció demasiado difícil. Pero cuando Dios le desató la lengua, ya después de que nació Juan, esa proclamación de alabanza de Zacarías, es hermosísima. Está en el capítulo primero de San Lucas. Y empieza diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Zacarías llena su boca de alabanza, con humildad proclama esa misericordia de Dios, y sobre todo muestra que a través de ese plan bendito de salvación, lo que viene para nosotros es el que él llama sol que nace de lo alto. ¿Qué podemos aprender nosotros de Zacarías? Bueno, podemos aprender por contraste, que no es buena idea dudar de las promesas de Dios. Tenemos que aprender de Zacarías, por contraste, que hay que creerle a Dios, hay que creer el tamaño de la bondad de Dios, hay que creerle en la misericordia de Dios, hay que creer que Dios rebasa, incluso si no nos da las cosas cuando nosotros queremos. Porque indudablemente Zacarías e Isabel habían orado muchas veces, años, años estuvieron orando, pero después de tantos años, ya le pasó el tiempo de su fecundidad a Isabel, ¿qué podían concluir ellos? Nuestra oración cayó en el vacío, ¿no te habrá pasado eso también a ti? Que a veces sentimos, a veces nos cansamos en la oración, y resulta que en el profeta Isaías leemos, que dice Dios, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, que es como si dijera mis tiempos no son vuestros tiempos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de Zacarías? que no podemos cansarnos, tenemos que aprender de Zacarías, que el tiempo de Dios no siempre es el tiempo nuestro, y que a veces los caminos de Dios tienen unas vueltas que no nos esperábamos, pero que finalmente eso que Dios está pensando, con todas sus vueltas y sus cambios, eso es lo mejor. Esto se parece a esos aparaticos que ahora tantas personas utilizan, los famosos GPS, o si no, a veces la gente utiliza el celular, y entonces dice, tengo que ir a tal parte, y no te ha pasado que ese aparatico analiza el tráfico, y entonces tú tienes tu ruta, y tú dices, yo voy a tomar tal avenida y sigo por tal calle, me meto por tal parte, y de repente el aparatico ese, que como que le gana una inteligencia, dice, no señor, usted se iba a meter por la salida a siete, pero por ahí no es, siga derecho, pero esto para dónde me está llevando, te está llevando mejor de lo que tú crees, pero es por otro lado, eso fue lo que le pasó a Zacarías, y le pasó a Isabel, que ellos se impacientaron, porque ellos dijeron, pero si es que ahora es el tiempo de que tengamos el hijo, porque ahora es que tú eres fecunda, ahora es cuando tiene que venir el hijo, ahora tiene que venir el hijo, ahora tiene que venir el hijo, no llegó el hijo, no le pongamos esas condiciones a Dios, Cristo viene, Cristo hace su obra, pero a veces, como el celular, como el GPS, a veces Dios te manda por unas rutas que tú dices, y esto por qué no me salió, pero si ya estaba todo, pero es que esto tenía que haber funcionado, no te impacientes, porque si te impacientas, pones en riesgo la bendición que Dios quiere darte, y seguramente te quedas mudo, lo otro que podemos aprender de Zacarías es, en la humildad, y la alabanza, ante las obras de Dios, y de Isabel, que vamos a aprender a, de Isabel aprendemos la humildad también, cuando ella se da cuenta que está embarazada, y por supuesto ya no era tiempo de embarazo para ella, cuando ella se da cuenta que está embarazada, con humildad se recoge, en oración, en adoración, y en gratitud a Dios, pero sobre todo aprendemos de Isabel, y en esto es digna esposa de Zacarías, es ella la que compuso una partecita del Ave María, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, palabras que brotaron de los labios de Isabel, que hermosa Isabel, que tiene la capacidad de reconocer el lenguaje de ese niño que llevaba en su seno, Juan, y que es capaz de proclamar la belleza de esa visita, observemos la humildad de Isabel, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Esa humildad, por favor, que en esta Navidad, nosotros le aprendamos a Isabel ese estribillo, ¿Quién soy yo? Mira, cuando vayamos a comulgar, tenemos que decir la frase de Isabel, ¿Quién soy yo para que todo un Dios, quiera llegar a mi cuerpo, a mi corazón y a mi vida? Cuando estemos celebrando la Navidad, y Jesús se va a hacer tan presente allá en tu casa, cuando estemos celebrando la Navidad, tenemos que decir, ¿Quién soy yo para que Jesús se haga presente aquí? Eso hay que aprenderlo de Isabel. ¿De quién más vamos a aprender? Pues vamos a aprender de Juan, porque Juan empezó a enseñarnos cuando todavía era un bebecito pequeñito en el vientre de la mamita. Ya predicaba Juan, ¡Qué maravilla! ¿Ah? Todavía no hablaba y ya predicaba Juan. ¿Por qué? Porque Juan tenía una capacidad inmensa para sentir la presencia del Mesías. Fíjate las palabras de Isabel, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, ¿Qué pasó? Saltó de gozo. Ese es Juan. Juan es el que siente la presencia de Cristo, el que se alegra con la presencia de Cristo. Ese es San Juan. Nos da una gran lección para la Navidad. Este es un tiempo para aumentar nuestra sensibilidad a la presencia de Cristo. ¿Y dónde encuentra un cristiano a Cristo? lo encuentra en la Eucaristía, lo encuentra en la Sagrada Escritura, lo encuentra en la persona de los pobres, lo encuentra en la comunidad creyente, lo encuentra en la voz de su conciencia, lo encuentra en la esperanza de gloria en el cielo. Este es un tiempo, si queremos de verdad tener Navidad, este es un tiempo para prepararnos, prepararnos, mis hermanos, con una gran sensibilidad, volvamos sensible, blandito, sensible nuestro corazón a la presencia de Jesús, así como Juan. ¿De quién más vamos a aprender? Vamos a aprender de los pastores. Acuérdate que en la noche de Navidad, según nos dice San Mateo, una legión de ángeles se apareció a los pastores y les dijo, les traigo una gran noticia que va a ser alegría para todo el pueblo. En la ciudad de Belén hoy ha nacido el Mesías, el Señor. Esa fue la noticia que recibieron los pastores. ¿Y qué aprendemos de los pastores? Mira, podemos aprender tres cosas muy bellas. En primer lugar, podemos aprender que la salvación es puro regalo, pura gracia. San Pablo nos dirá, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es puro regalo. Fíjate que en aquella sociedad del tiempo de Jesús, los pastores eran como el estrato más bajo de la sociedad. Eran gente despreciada. Eran considerados el rango ínfimo dentro de las clases sociales. Porque convivían con los animales, porque no tenían ninguna instrucción, porque su trabajo era hasta cierto punto o así se miraba como si fuera humillante. Por eso también en la historia del rey David, tú recuerdas que el profeta Samuel va a la casa de Jesús, que se llamaba el papá de David, y le dice a Jesús, Dios ha elegido a uno de tus hijos. Y Jesús empieza a presentarle los hijos. Pero no le presenta a David. Y es Samuel, el profeta, el hombre de Dios, el que después de que han pasado todos los hijos de Jesús, le dice, oye, no quedan más hijos, porque a ninguno de estos los ha elegido Dios. ¿Y qué dice Jesús? Ah, sí, sí, se me olvidaba. Queda por ahí uno que está cuidando las ovejas. Ni siquiera lo contaba como hijo. Eso te da una idea del grado de desprecio en el que la gente tenía los pastores. Pero, ¿quiénes fueron los primeros que vieron al recién nacido? Después de José y María fueron los pastores. Eso quiere decir que Jesús desde el principio se muestra como el que quiere estar cerca de los más despreciados, de los más marginados, de los que menos cuentan a los ojos del mundo. Jesús manifiesta de un modo intenso, de un modo profundo, manifiesta que Él es Señor de esos, de los más pobres, de los desarrapados, de los excluidos. Ese es Jesús. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que si queremos encontrar a Cristo hay que encontrarlo en medio de sus pobres y significa que si nosotros lo hemos encontrado no es por méritos nuestros sino por pura gracia. Eso nos enseñan los pastores. ¿Qué más nos enseñan? Los pastores nos enseñan también la prontitud y la obediencia en el Evangelio. Aquellos ángeles les dijeron hoy ha nacido el Mesías y los pastores no dijeron está como tarde, está como tardecito, mañana vamos. ¿Qué hicieron ellos? Se levantaron pronto, vamos, vamos. Esa obediencia, esa alegría, esa prontitud para buscar a Jesús. ¿Te imaginas que nosotros fuéramos así? ¿Te imaginas lo que significa preparar la Navidad así, con esa alegría, con esa prontitud, con esa agilidad? Vamos, vamos donde Jesús, vamos, vamos. Esa alegría de los pastores hay que contagiarla, hay que recibirla, tenemos que recibirla en nuestro corazón. Ahora bien, hay un tercer regalo, un tercer, una tercera enseñanza que nos dan los pastores y esa tercera enseñanza ¿cuál es? aunque es verdad que existe una canción que es muy famosa, ¿no? El tamborilero que empieza diciendo ese es el tamborilero o el niño del tambor, lo conocen otros y dice esa canción ¿yo qué le puedo ofrecer? Y hay villancicos que dicen que le llevaremos requesón, manteca y vino yo no sé si esa dieta sea saludable yo creo que la FDA prohibiría esos regalos de los pastores requesón, manteca y vino para un recién nacido pero la realidad es que los pastores se presentaron como estaban con lo que tenían eran tan pobres pero se presentaron con lo que eran y con lo que tenían así te quiere Jesús a ti que te presentes así como eres con tus necesidades con tus talentos que los tienes también pero que te presentes así como eres así porque en realidad el regalo que quiere Jesús no es tanto tu requesón o tu manteca o tu vino o tu tambor el regalo que quiere Jesús ¿qué será? el corazón el regalo que quiere Jesús es tú mismo tú eres el regalo que quiere Jesús eso nos lo enseñan los pastores más adelante van a aparecer unos sabios de oriente los que llamamos los reyes magos ¿qué podemos aprender de esos reyes magos? que según dice el refrán ni eran tres ni eran reyes ni eran magos ¿qué podemos aprender de ellos? podemos aprender la búsqueda persistente de la verdad la búsqueda persistente de la verdad a cada uno Dios le muestra alguna estrella para estos magos para estos sabios de oriente que por supuesto eran paganos ¿quién sabe qué sería? todavía la gente sigue discutiendo que si fue un meteorito que si fue un cometa que quién sabe qué sería no sabemos pero es que tampoco importa mucho lo que importa es Dios le da una estrella a cada persona y tu deber es seguir esa estrella esa estrella puede ser un versículo de la Biblia esa estrella puede ser un amigo que te dice oye vamos al grupo no que no voy que hoy están jugando la final del fútbol que vamos hombre que vamos esa es tu estrella esa estrella puede ser una canción un retiro que hiciste Dios no te va a dejar un cielo sin estrellas Dios te regalará siempre una estrella pero hay que seguirla hay que ser dóciles a esas inspiraciones que Dios nos da eso nos enseñan esos sabios de oriente y ahora si vamos llegando al final de nuestro recorrido porque ya le dimos la vuelta a todos estos personajes ahora ¿quién seguirá? José ah ya estos son palabras mayores ¿qué aprendemos de José? el silencio la obediencia la pureza el liderazgo para nosotros los varones José es un gran tesoro porque José nos muestra que significa ser hombre fíjate que en nuestra época hay una gran confusión en torno a todo lo que significa ser hombre y ser mujer hay una tremenda confusión y muchas personas creen que por buscar la masculinidad tienen que volverse machistas y humillar y maltratar a la mujer porque yo soy el macho y otros en cambio como en el extremo opuesto más o menos se vuelven unas doncellas y entonces se vuelven suavecitos bonitos depilados piel mate entonces hay una gran confusión entre el afeminamiento y el machismo ¿dónde está la verdad? la verdad la tiene José hay que aplicar lo que dice la escritura ir a José José es un hombre que es líder en su casa pero no líder a través de la agresividad la violencia sino líder en el ejemplo y en la obediencia a Dios esa docilidad esa obediencia de José ese amor esa entrega total al plan de Dios cuando se perdió el niño allá en el templo ¿qué es lo que le dice María a Jesús? le dice tu padre y yo por supuesto que José no era padre biológicamente hablando de Jesús el nacimiento de Jesús está claramente explicado en la escritura es un nacimiento virginal José no era padre biológicamente pero José aunque no era padre biológicamente podemos decir era padre virginalmente desde el amor la adoración el servicio al plan de Dios la entrega total al Mesías la expresión que más me gusta con respecto a José es llamarlo así padre virginal de Cristo así como María es madre virginal de Cristo entonces las lecciones de José son muchas ese valor de José esa manera de estar ahí ese arreglar todas las cosas en medio de su de las carencias de ese día de esa noche en medio de las carencias de esa noche quien fue el que proveyó lo poco que había José podemos imaginar con cuanta ternura trataba de hacerle la vida un poquito un poquito más amable hacer las circunstancias un poquito menos duras para María y para el niño esa devoción de José esa humildad de esa entrega las necesitamos nosotros en Navidad y por supuesto ahora si llegamos donde era María es ella la que tiene que enseñarnos la ciencia de la esperanza y de la fe y del amor es ella la que tiene que enseñarnos el recogimiento la perfecta acogida la voluntad de Dios la absoluta disponibilidad para el querer del Señor la frase de María ha de volverse frase nuestra aquí está la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra ese es el lema del cristiano así nos lo enseña ella misma precisamente en el pasaje de las bodas de Cana y luego no se queda concentrada en sí misma ¿no? sino que como el ángel le dijo tu parienta Isabel ya está de seis meses ¿qué hace ella? embarazada y todo embarazada del Mesías se fue a prisa a las montañas de Judea mujer de servicio caridad solidaridad entrega compasión por el prójimo es que esta bendita María lo tiene todo la contemplación y el servicio la adoración y la solidaridad el espíritu de fe y la entrega en la caridad que sea ella la que nos ayude a preparar estos días de manera que nuestro corazón en medio del recogimiento en medio de la adoración reciba al Mesías y luego con gozo podamos llevarlo también a nuestros hermanos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con gozo gloria al Hijo y 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 al Hijo Gracias.